Mundo Carreras Y eso quiere decir que quedan 12 Quedan 12 partidos de liga y tengo que remontar esos 5 puntos en estos 12 partidos que quedan Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser enfrentarnos al Wolfsburgo Pero es que después tenemos Champions, así que... Es un poco problemático esto, ¿no? No voy a poner a los titulares contra el Wolfsburgo, ¿vale? Aún a riesgo de perder más puntos y que el Dortmund se escape más Quiero priorizar la Champions Y para ello quiero tener al equipo al 100% Así que nada, suplentes Es vuestro momento de enfrentaros al Wolfsburgo Cuarto ahora mismo de la clasificación Y... Y a ver si ganamos La cosa es esa, a ver si ganamos al Wolfsburgo Sería clave, sería bastante clave ganar el partido Sería muy, muy clave ganar el partido O al menos no perder En este momento no hay nada, no hay goles ¡Bernat! ¡Bernat! ¡Ha marcado! Y Bernat que sea solo es el único gol del partido ¡No, tío! ¿Por qué tiene que empatar en el 84, tío? ¿Por qué tiene que empatar en el 84, tío? ¡Buah, tío! Lo teníamos ahí, ¿eh? Teníamos la victoria, tío Teníamos la victoria Y nos ha tenido que sacar un empate en el 84, tío Pues no sé cuántos puntos habrá puesto el Dortmund Pero no nos podemos dejar más Es que estamos ya en una situación muy límite Estamos en una situación muy, muy límite Vamos a continuar Y ahora llega la Champions Llega el Besiktas ¿Vamos a ganar al Besiktas o qué? Pues no lo sé, no lo sé Yo creo que podemos ganar al Besiktas, ¿eh? Yo creo que podemos ganar al Besiktas En el campo del Besiktas La eliminatoria, yo doy por hecho que lo vamos a pasar Pero yo creo que podemos ganar también este partido Eh... Lewandowski, ¿quiere jugar? Sí, vas a jugar, hombre No, no, no Ni te rayes Crack Boateng está un poco tocado Pero es Boateng Boateng es un jugador que forzaría Para jugar este partido Y yo lo voy a esforzar Básicamente porque no me apetece cambiarlo Así que nada Besiktas-Bayern ¡Vamos! Partido de ida de octavos De final de la Champions Llega las eliminatorias Llega el Besiktas Y llegan los problemas O no Realmente las eliminatorias Siempre son problemáticas, ¿no? Pero... Hazper el cuenta se lesiona Y marca a Babel Pues sí, problemático está siendo Eh... Estábamos perdiendo con el Besiktas Contaba con que el Besiktas Iba a marcar un gol Pero también contaba con el nuestro Que está ahí Es de Fabinho Y empatamos a uno de momento Y empatamos a uno De final también Pues vale El resultado no es malo Vale El resultado No es malo Eh... Podría haber sido peor También mejor Evidentemente El Dortmund se pone a 7 Porque el Dortmund Está ganando todos los partidos Gana 1-3 Al Borussia Mönchengladbach Y se pone a 7 Con 11 partidos por jugar 6 semanas 6 semanas a Azpilicueta Perfecto Encima Encima, ¿sabes? Encima Pues te lesiono 7 semanas O 6 semanas A Azpilicueta Pues muy bien Pues nada Azule y... Y nada Porque es que no tengo más centrales Eh... No voy a poner a Azule No voy a poner a Azule Porque no tengo más centrales Así que... Prefiero que el juego vaya rotando Entre Azule y Jerry Mina No me gusta esta lesión No me gusta Haber empatado con el Wolfsburgo No me gusta Que el Dortmund esté a 7 Pero es lo que tenemos ahora mismo, eh Es que... Ahora mismo es lo que tenemos El Dortmund a 7 Y nosotros aquí sufriendo Escocia Me parece de coña De verdad Escocia De verdad, eh... Los escoceses tienen alguna idea ¿Piensan realmente que yo voy a ser seleccionador suyo? Porque si lo piensan Tienen un problema Bueno, vamos contra el... Hertha En casa Y evidentemente con el equipo titular No nos podemos dejar más puntos en liga Hay que recortar 7 puntos Que se dice pronto 7 puntos En 11 partidos Habéis visto que le ha dado a detener, ¿verdad? Pues no se ha detenido Porque no le ha dado la gana Y el Dortmund sigue ganando El Dortmund sigue ganando El Dortmund va a ganar Todos los partidos que le quedan El Dortmund va a ganar Todos los partidos que le quedan Quedan ahora mismo 10 partidos A ver de estos 10 partidos ¿Cuántos puntos se deja el Dortmund? No, vamos a estar atentos Vamos a estar atentos El Dortmund va a 10 El Dortmund ahora mismo a 10 Más nos vale ganar El Dortmund a 10 Hola equipo ¿Se os ha olvidado que el Dortmund está a 10 puntos? Sí, se les ha olvidado completamente Ha marcado duda Ha empatado Thiago Expulsan a Fabinho con doble amarilla ¿Pero qué pasa? Acabamos de tirar la liga Vamos a aplaudir un poco Acabamos de tirar la liga Acabamos de tirar la liga Empate en casa contra el Hertha Con uno menos por la expulsión de Fabinho Y acabamos de tirar la liga Vale, pues ya solo nos queda la Champions Porque también estamos eliminados de la copa Así que nada Pues a por la Champions Vamos a por la Champions Hemos tirado la liga Estamos a 9 A falta de 10 partidos Es una distancia completamente remontable Pero No con el nivel que estamos dando No No podemos empatar en casa contra el Hertha No podemos empatar en casa contra el Hertha Que el Hertha no es mal equipo Pero mirad dónde está el Hertha Vale, mirad dónde está el Hertha Joder Me saca un empate en casa Hemos tirado la liga Hemos tirado la liga Ahora el objetivo es el segundo puesto Vale Lo digo en serio Lo digo completamente en serio El objetivo es el segundo puesto Y encima a Fabinho Lo expulsan con doble amarilla Fabinho, ¿qué te pasa por la cabeza, tío? Para que te expulsen con doble amarilla Con la situación en la que estamos Que estábamos a 10 Friburgo Bayern Marca a Thiago Marca a alguien más De mi equipo Digo Claro No lo sé Mira, es el que va a ganar Al Hertha Y nosotros parece que vamos a ganar Al Friburgo Pero ya es tarde El Dortmund está perdiendo Mira Pues eso Pues eso que nos llevamos Bueno, eso que nos llevamos Si pierde Vale, parece que ha perdido el Dortmund Son tres puntos que recortamos ¿Vale? Ya no está tan lejos Efectivamente el Dortmund ha perdido Y está a seis Ya no está tan lejos Pero la liga la hemos tirado La liga la hemos tirado La liga ahora mismo es Pues a probar suerte A probar suerte A ver si conseguimos ganarla Pero vaya La liga se ha complicado muchísimo Y realmente no sé por qué Tío Hemos fallado muchísimos partidos En casa, tío Somos más fiables Fuera que en casa Acabamos de ganar 0-3 al Friburgo ¿Lo habéis visto? Acabamos de ganar 0-3 al Friburgo Y después, tío En casa no somos capaces de ganar Es increíble Es completamente increíble Bueno Tenemos partido con el Hamburgo Y el de Champions Es el miércoles Así que Titulares Y titulares Y ya está Y no hay más Y de los suplentes Poco me voy a fiar Aunque antes no lo han hecho mal Contra el Wolfburgo Prefiero Seguir metiendo a los titulares Vamos contra el Hamburgo En casa Hamburgo con defensa de 5 Hamburgo con defensa de 5 Y que viene a probar suerte A llevarse puntos de mi campo Como han hecho ya tantísimos equipos Porque es que Siendo el Bayern He llegado a perder partidos en casa Y he llegado a empatar Muchos partidos en casa también Y este partido No pinta bien Porque no hay goles No pinta bien este partido ¿Dónde están los goles? Kimmich Joder Venga va tío Joder Por favor Y no ganamos en casa tío Que nos pasa en casa tío Que no somos capaces de ganar en casa Pero que locura es esta Pero que locura es esta tío Que ganamos más fuera que en casa Esto no tiene sentido Que es que no tiene sentido tío Estamos como el Madrid este año Estamos como el maldito Madrid De este año Por cierto Cuando suba este vídeo Este vídeo lo subiré a las 7 Y a las 9 menos cuarto Será el partido del año del Madrid Al menos hasta ahora Si pasa la eliminatoria Pues el partido del año Será la final de Champions Pero En principio Va a ser el partido del año Sí Seguramente me pondréis muchos comentarios Diciéndome Cómo ha quedado el partido Y si ha perdido Madrid Pues os estaréis riendo todos Y si no Pues estaréis en la cueva Algunos Claro No todos Bueno me callo Partido contra Besiktas Champions Vuelta de octavos Y No sé A intentar ganar A ver si ganamos algún partido Se agradecería Ganar algún partido Cómodo en casa ¿Qué nos vale En este partido? Nos vale el empate a cero Y nos vale la victoria El empate a uno Nos manda la prórroga Y el empate a dos Clasifica a Besiktas Bueno El empate por dos goles o más Clasifica a Besiktas No está habiendo goles ¿Dónde están los goles, tío? Tío Pero de verdad ¿Qué nos pasa en casa? Es que es increíble Oye, tío ¿Pero qué nos pasa en casa? Hola No me lo creo, tío Empate a cero Empate a cero Empate a cero, tío Empate a cero De verdad Oye, tío Que no somos capaces De ganar en casa Hemos pasado la eliminatoria Pero con otro empate ¿Empate a cero en casa Contra Besiktas? Pero, tío ¿Qué pasa, tío? En serio ¿Qué pasa? En serio Es que no entiendo lo que pasa Porque es que no podéis decir Que el equipo es peor Del que tenía el Bayern Anteriormente Sí que es verdad Que he sacado a muchos jugadores ¿Vale? He sacado a Hummels He sacado a Neuer He sacado a Alaba He sacado a Vidal Y he sacado a Robben y a Ribery He sacado a seis jugadores titulares Algunos por edad Otros porque ya los había usado En otras series Pero aún así Creo que los sustitutos Son sustitutos de lujo Y de primer nivel, tío Y no No están dando nivel Para nada El que menos diría que es Fabinho El que menos diría que es Fabinho Pero sí que es verdad Que teníamos la idea De fichar a otro jugador Pero por temas de presupuesto Y tal Pues no pudimos He visto que el Dortmund Ha jugado Y he visto que el Dortmund Ha ganado Y he visto que el Dortmund Siga a nueve Y he visto que quedan Siete partidos de liga Siete partidos de liga Y el Dortmund está a nueve Es que hemos tirado la liga Es que hemos tirado la liga Hemos tirado la liga Hemos tirado la liga Completamente Hemos Tirado la liga Jugador recuperado Supongo que Sule No, Sule no Azpilicueta Sí, Azpilicueta Oferta de Gales No me interesa Gales Tengo hasta el 30 de marzo Para contestar la de Uruguay No me parece Uruguay Una selección para ganar el mundial Ya lo he dicho varias veces Nos quedan seis días Para contestar a esa oferta Pero aún siguen llegando ofertas Acaba de llegar la de Gales Por ejemplo Así que vamos a confiar No vamos a confiar en que llegue Partido contra el Dortmund Y creo que es en casa ¿Vale? Sí Diría que es en casa Porque la primera vuelta Jugamos fuera y ganamos Al Dortmund En el Signal Y de Gran Parc Pero es que somos más fiables Fuera que en casa No sé si vamos a ganar Este partido Pero si no lo ganamos Sí que nos olvidamos ya De la Liga al 100% ¿Vale? Ahora mismo el Dortmund Está a 9 Y está a 9 Con un partido más ¿Vale? Lo podemos dejar A 6 Con un partido más ¿Vale? A 6 A 6 con un partido más Es una distancia asequible Porque si yo juego Ese partido de menos Y lo gano Me queda a 3 ¿Vale? Cuidado Mucho cuidado ¡Hala, hala, hala! ¡Venga! Nos ha tocado un equipo fácil Un equipo fácil Nos ha tocado en cuartos de Champions ¿Estaba el Mónaco? ¿Estaba el Mónaco Y nos ha tocado el Madrid? ¿Estaba el Mónaco Y nos ha tocado el Madrid? Bueno, estaba el Mónaco Y seguramente habrá Millones de equipos Más flojos que el Madrid Es que cualquier equipo Habría sido más flojo que el Madrid ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues nada Os ha tocado el equipo más gordo Y... Habrá que ver si conseguimos Pasar a esa eliminatoria Pero antes La Liga Antes La Liga Como decía Estamos a 9 del Dortmund Si gano lo dejamos a 6 Con un partido más Y es una distancia Asequible Es una distancia Asequible Pero es que No somos fiables en casa Es que No ganamos los partidos en casa Es algo que no tiene sentido Pero que está ocurriendo No ganamos los partidos en casa Marca Asensio Pero es que no me fío Es que no me fío Es que no ganamos los partidos en casa Tío Pero podría ser este El inicio de una nueva racha De victorias en casa Lewandowski 2 a 0 Joder Tiene que ser el inicio De esa racha Se lesiona a Sócrates De gravedad Me gusta eso Tío Que se jodan Se jodan Tío En serio Que se jodan Tío Que necesito que pierdan partidos Ha marcado a Tsua Y para molestar Pero nos quedamos a 6 Con un partido menos Vale Ya la distancia Es un poco más asequible Vale Hemos tirado la Liga Pero todavía podemos ahí Rascar algo Podemos Lucharla No voy a decir ganarla Porque si la hemos tirado Completamente Con los partidos estos En casa Que no hemos ganado Pero Vamos a lucharla Vamos a lucharla Seguro Y lo vamos a tener que luchar Contra el Leipzig Fuera de casa Contra el Leipzig Fuera de casa Hola Hola ¿Qué tal? Red Bull Leipzig Fuera de casa Somos más fiables Fuera Pero hostias Es el Red Bull Leipzig Está tercero Y está haciendo una buena temporada Y tiene un equipazo Suso Yarzabal Falcao A Keita Tiene a Tagliacico Y yo tengo a Marco Asensio Que marca al primero Ahí está Joder Bien Buenísima Bien Vale Estamos ganando con ese gol De Marco Asensio Vamos a seguir Vamos a ir a por el segundo Vamos a ir a por el segundo Vamos a ir a por el segundo Pues no hace falta el segundo Ganamos al Red Bull Leipzig Y nos ponemos a tres del Dortmund Porque creo que no ha jugado Vale Este es el partido de menos que yo tenía El Dortmund está a tres Puntos Tres puntos Con seis partidos por jugarse ¿No? Seis partidos Son seis partidos Confirmamos A ver Son cuatro de aquí Y dos Seis Vale Son seis partidos Estos seis partidos ¿Qué nos queda? El Augsburgo fuera El Mönchengladbach Hannover Eintranset de Frankfurt Vale De momento dos partidos fuera Y seguramente van a ser tres ¿No? Tres partidos fuera Y tres partidos en casa Vale Tres partidos fuera Y tres partidos en casa También tenemos la Champions Contra el Madrid Va a estar interesante esto Va a estar muy interesante esto Hasta el final Ahora mismo estamos a tres puntos Es una distancia Asequible Podemos recortar Esos tres puntos Pero nos quedan partidos Difíciles por delante Y partidos en los que van a tener Que responder los suplentes Porque hay Champions también Vamos Contra el Augsburgo Con los suplentes Es lo que toca Es lo que toca Quiero ganar la Champions Doy prioridad a la Champions Antes que a la Liga Y tengo que decir Que para ganar la Liga Y esto es Esto es verdad ¿No? Esto es algo que Es evidente Para ganar la Liga Nos vendría bien Caer eliminados en Champions Esto es una realidad Pero no quiero caer eliminados En la Champions Quiero ganar la Champions Está ganando el Augsburgo Después de la expulsión Por doble amarilla En el minuto 25 De Toliso Ha empatado Coman Ojo Vete a la mierda tío Vete a la mierda Con ya Cheol Tío ¿En serio me tienes que marcar En el 88 Para joderme? Anda Anda tío Vete a la mierda tío Estábamos aquí Estábamos aquí remontando Haciendo las cosas bien Para que llegue ahora El coreano este O lo que sea Y nos haga un doblete Y nos eje Nos eje 100 puntos tío Pues bien Nos quedaban 6 finales Acabamos de perder una Nos quedaban 6 finales Acabamos de perder una Quedan 5 No sé a cuántos puntos Habrá puesto el Dortmund Lo vamos a ver ahora Después de este partido Contra Madrid Y mal Evidentemente mal Muy mal Muy mal Fatal Fatal Jugamos fuera En el Bernabéu Ya sabéis que somos Fiables fuera Somos fiables fuera Hasta que ha llegado La Usburgo Con el coreano Y a Toliso Le han sacado doble amarilla En el minuto 25 Y claro Pues entonces ya Hemos dejado de ser fiables Fuera Bueno Venimos a empatar a cero Contra el Besiktas En casa Pero no sé Somos el Bayern Somos un equipo competitivo Supongo Y nos enfrentamos al Madrid En el Bernabéu Con la BBC Me extraña que juegue la BBC Juega también Marcos Llorente Y marca Thiago Alcántara Joder Vamos Vamos tío Importante marcar en el Bernabéu Muy importante tío Ya un segundo gol Ya un segundo gol Puede hacer Puede hacer Mucho daño Un segundo gol Puede hacer muchísimo daño Y que el Madrid No marque también En el 89 Tío Y no sea la mierda De verdad ¿Qué le pasa a este juego tío? En el 88 el coreano Ahora me marca Modric en el 89 Venga Fiesta La fiesta de los minutos finales Tío La fiesta de los minutos finales Y el Dortmund a 6 Otra vez Y el Dortmund a 6 tío Con 5 partidos por jugarse Hemos tirado la liga Y ese gol de Modric Nos jode Nos jode Porque era muchísimo mejor El 0-1 Que el 1-1 Es así Borussia Mönchengladbach Vamos Vamos Por cierto No sé si este va a ser El episodio final No sé Marca Coman No No sé cuántos partidos Quedan después de esto Quedan 4 4 de liga Más La vuelta de cuartos Más una hipotética Semifinal Más una hipotética final No lo sé La verdad 3-0 El Dortmund Que gana 0-2 al Salke Venga El Dortmund va a ganar ahora Todos sus partidos importantes Ha ganado fuera Al Mönchengladbach Ha ganado ahora Fuera El Salke Y va a ganar Todos los partidos Que le quedan El Dortmund va a ganar Ahora todo El Dortmund va a ganar Ahora todos los partidos Y va a ganar la Bundesliga Y nosotros nos vamos a ganar Una mierda Porque no somos capaces De ganar en casa A equipos como El Hertha de Berlín Y tampoco somos capaces De ganar en casa En Champions A equipos como El Besiktas Ni somos capaces De ganar Al Augsburgo Que nos marquen En el 88 Por la expulsión De Torizo Ni somos capaces De aguantar al Madrid Que nos marquen En el 89 Pues muy bien Pues muy bien Pues por aquí Lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Quedan 5 partidos Es que 5 partidos No vamos a meterlos ahora Es que a ver No son 5 partidos Son 5 partidos Pero si gano Si paso la eliminatoria Con el Madrid Ya son mínimo 7 Y si llego a la final Son 8 Y meter 8 partidos Ahora 8 partidos Es un episodio Es que 8 partidos Es prácticamente un episodio Así que yo creo Que lo mejor que podemos hacer Es dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Vale No sé tío No sé No sé No sé La verdad Es que no sé Cómo resumir esto Hemos empezado Con un empate con el Hertha Después hemos ganado 0-3 Hemos ganado a Hamburgo también Hemos empatado con el Besiktas Pero hemos pasado la eliminatoria Que por cierto También habíamos jugado la ida 1-1 También hemos empatado 1-1 contra el Wolfsburg Con muchos empates tío Después contra el Tormuz Que es verdad que hemos ganado Hemos ganado también Al Red Bull Leipzig Pero después ha llegado Al Augsburgo Y nos ha ganado en el 88 Llega al Madrid Y nos empata en el 89 Cuando parecía Que íbamos a ganar el Bernabéu Hemos ganado ahora Hemos goleado Hemos ganado en el 90-1 con los suplentes Y yo no sé Ya qué esperar de este equipo Tan irregular Este equipo que gana Partidos importantes Que después Pierde en los minutos finales Contra equipos De menos nivel Y este equipo Que ahora mismo está A 6 puntos del liderato Este equipo que ahora mismo está Sin liga Sin copa Y Luchando por un imposible En la Champions 6 puntos Nos separan del Dortmund Es que 8 empates Es que Somos el equipo Que menos ha perdido Pero llevamos 8 empates 8 8 empates Increíble Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!